El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, adelantó que se investigará la concesión de tierras en el país. Se inició una investigación interna por los predios de Laguna Corazón, propiedad que habría sido entregada a Branko Marinkovic, ex ministro de Economía en el gobierno de Janine Áñez. El actual ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, que se dio prioridad a una resolución para favorecer al empresario. La superficie de 21.839 hectáreas, no puede ser que una resolución administrativa sea superior a una sentencia agraria nacional. Acá también se ha encontrado actos irregulares dentro de este proyecto de saneamiento. El ministro anticipó que esta investigación recién inicia, aún no se encuentra en el ámbito penal. Respondió de esta manera. Manifestar que la propiedad es una propiedad empresarial que cobraría a la familia del señor Marinkovic. ¿Cuántas propiedades han dado por las dos? En total las dos propiedades están dando más de 30.000 hectáreas. Ministro, ¿qué podrían derivar en un proceso en la vía penal? ¿En qué podrían derivar, por favor? Se van a realizar las acciones correspondientes, compañeros.